Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video ¿Quién me interrumpe cuando estoy grabando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esta ropa? ¿Por qué me han dejado este número aquí? 456 Bueno, solo tengo este sobre Y a ustedes Para mostrarles Miren, no sé dónde estoy Y solo tengo este sobre Que dice Squid Game Y mi nombre De Fumacru Bueno, creo que esto no va a terminar muy bien Para mí que digamos Pero bueno Hay un papel Y una carta Y una tarjeta Mete la tarjetita Y dice Ahora es tu turno Y dice retos a cumplir Y me han dado tres retos Bienvenidos jugadores Al juego del calamar En el cual deberán de cumplir Los siguientes retos Para sobrevivir Si el jugador no cumple con el reto Deberá ser castigado Muchas gracias Muchas gracias por jugar con nosotros Mucha suerte Bienvenido jugador 456 Bueno Solo me han dado Una lista de tres retos Que tengo que cumplir Y bueno Dice Buenaserte jugador 456 Creo que este es mi número Bueno Tengo que hacer esto Para sobrevivir Así que Adiós Primer reto Cortar la figura Que se les ha dado Sin quebrar la galleta Tienen 10 minutos Pueden comenzar Una Iti Una Ver Una 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 Ya Una 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 ¡Vamos! No, 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 por favor Bueno, perdí intentando cortar la galleta con el guardia no me dejó todo esto y aquí viene ¿Qué es? ¿Otro intento? No Castigo, debes comerte ese limón con los taquis y doritos picantes en un minuto, si no serás eliminado Bueno, resulta que solo tengo un minuto para comer todo esto, es un limón con taquis y doritos Bueno, vamos, uno, dos y... ... Oh, me, me, me Gnome, me Gnome me voy a hacer billeta no pero me voy a hacer un look me voy a hacer billeta me voy a hacer billeta me voy a hacer billeta no me despare por favor no me despare me lo vas a pagar lo prometo lo prometo lo prometo no 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 No, 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 no. No, 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 no. Venido jugador 456 al segundo reto. En este reto debe de adivinar la marca de la soda con los ojos vendados. Si no será eliminado. En este reto debe de adivinar la marca de la soda con los ojos vendados. En este reto debe de adivinar la marca de la soda con los ojos vendados. ¡Felicidades! Has pasado al siguiente reto. ¡Felicidades! 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 No, déjame de mojar Castigo Globos con agua Has quedado eliminado Gracias por jugar No, déjame de mojar Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Recuerden que si les gustó denle like, suscribanse a mi canal si todavía no lo han hecho Yo los veré la próxima semana y pues sinceramente perdí, perdí en el primer juego y perdí en esto Así que sinceramente quedé eliminada Yo los veré la próxima, adiós